¡Seguro! 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 ¡Gracias! ¡Juega el norte a Pino! Que seas muy feliz, desde donde estés, cariño En fortalecidas, todo eso habrá más, conmigo Te espero, mi amor, que sepas también, que te amo Que no te olvides, que nunca podré, por el extraño Que seas muy feliz, fuerte es amor, divina Que nunca hablamos, que digan adiós, un día Perdóname mi amor, cuando me pierdo, que mi ambiente y te ando Y aunque más sigo el error de soledad, estoy sin que yo estoy parando Que seas muy feliz, desde donde estés, cariño Y aunque más sigo el error de soledad, estoy sin que yo estoy parando Que no te olvides, que nunca podré, te extraño Perdóname mi amor, cuando me pierdo, que mi ambiente y te ando Y aunque más sigo el error de soledad, estoy sin que yo estoy parando Y aunque más sigo el error de soledad, estoy sin que yo estoy parando Y aunque más sigo el error de soledad, estoy sin que yo estoy parando Y aunque más sigo el error de soledad, doll Y aunque más sigo el error de soledad, estoy sin que yo estoy parando Ya no olvides, lejos de ternar, estoy sin que yo estoy parando Ya lo sé, que tú te vas, que quizás no volverás, que no te esperas, que mañana Ya lo sé, que tú te vas, que quizás no volverás, que no te esperas, que no te esperas, que no te esperas Ya lo sé, que tú te vas, que no te esperas, que no te esperas, que no te esperas, que no te esperas Me da aún. Dios. 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 Dios a todo. Dios a todo. Dios. Dios. Hace días feliz, en la luna tranquila La vida de mi alma, feliz, feliz, feliz No es que sea el amor, la mejor de mi vida Que no hay nudo olvidar, cuando no ves la calidad Hoy te dejo contar, que todo va bien, aunque no te lo creas Aunque hay cantaturas, un último muerto no valga la pena Hoy los bellos recuerdos, se caen por las escaleras Y te paro, te quita, la nube se va, pero el sol no regresa Hoy los bellos recuerdos, te quita, la nube se va, pero el sol no regresa ¡Gracias! ¡Este te quita un buen cantor! ¡No! ¡Para ti, Cristian, con un pequeñito! ¡A mi esposo, Carlos! ¡Para el frío! ¡Para mi abrigo, la colegio! ¡Y el nieto! ¡El nieto! ¡Este te quita un buen cantor! Voy a mirar de nuevo a la cama, en esta hora ya tengo que estar conmigo, y a mi tiempo de mi alma se para, pero que no quisiera ser, porque no quisiera ser, hasta que ya no tenga ritmo, y a mi vida se queda presente, y a mí no se going sin el que no hay. Y cantará, que mi conciencia no pueda dar la cantidad, que me va a dar y me va a dar la cantidad. Mi corazón, lo que yo vi, con la canción que me despide en la vida. Y cantará, que mi conciencia no pueda dar la cantidad, que me va a dar la cantidad, que me va a dar la cantidad. Y cantará, que mi conciencia no pueda dar la cantidad. Y cantará, que mi conciencia no pueda dar la cantidad. Y cantará, que mi conciencia no pueda dar la cantidad. Y cantará, que mi conciencia no pueda dar la cantidad. Y cantará, que mi conciencia no pueda dar la cantidad. Y cantará, que mi conciencia no pueda dar la cantidad. Y cantará, que mi conciencia no pueda dar la cantidad. Y cantará, que mi conciencia no pueda dar la cantidad. Y cantará, que mi conciencia no pueda dar la cantidad.